Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy analizamos partidas de suscriptores. En este caso la partida de Worthy que nos da mandado. Estáis viendo la resolución un poco rara porque me ha dicho que juega en 4 tercios y demás, en una resolución diferente. Entonces bueno, se va a ver un poquito más pequeño y vamos, el vídeo se ve bien como tal. Así que vamos allá, juega en PC, me ha dicho que es oro 3 y vamos a ver un poquito sus fallos. Ya sabéis, analizar, si queréis que analice vuestras partidas, recordad que me contactáis por Twitch y ahí ya os doy los datos y os digo cómo funciona para que me enviéis las partidas. Recordad que estamos en directo todas las noches prácticamente. Bueno, vamos a darme hoyo. La fase de droneos no la voy a analizar mucho porque entiendo que siendo oro no va a haber mucho problema. Ha venido por ahí que haya un Warden y tal. Nada fuera de lo común. Voy a poner aquí esto para poder avanzar. ¿Vale? Y vamos, ahí ha cogido Thermite, ¿vale? Ha cogido Breacher y va con mira corta. Bueno, esto ya, bueno, corta, entre comillas corta. Esto ya es un poco a gusto. Hay una Brava, una Doca. Es de Chellena. No tiene mucho support. No sé si estará jugando con equipo. Parece que no, que está jugando solo Q. Y a ver si el equipo le quita lo eléctrico porque ha visto antes en la fase de droneos que había eléctrico. Entonces yo se iría a quitarlo. Ha mirado con el drone que no haya el spawn pick clásico de estas escaleras. Que es muy mítico. Aún así no se fía y se va a dropear por la zona de VIP. Vale, ha caído su compañero aquí, con lo cual sabe que hay uno en guitarras. Pierde un drone. Sabe que hay uno jugando por aquí, por la zona de Master. Está haciendo bien en semidronear y esperar a los compañeros porque él es Thermite. No se sería muy lógico que puseas. De hecho, sus compañeros están cayendo un poco sin refrag ni nada. Vale, un fallo también clásico en este elo es que la gente no se hace refrag. No es el caso de Worthy ahora mismo, pero sí es el caso de los Giddies. Que está la Brava, fijaros, en la otra punta del mapa. El otro está jodeando la puerta y Worthy está aquí. Entonces, realmente están jugando dos. La Brava pues está por ahí dándose vueltas. Que seguramente muera sola y no tenga ningún tipo de refrag, ¿vale? Es importante. Baitea por aquí un poquito con el Rappel. Están perdiendo mucho tiempo y no están cogiendo salas. Ya visto lo visto, yo ya no me preocuparía tanto en brichear. Porque no le van a quitar la electricidad, sino que me preocuparía más en pusear. Que yo creo que es lo que va a hacer ahora. Porque en el momento que se han muerto sus dos compañeros, es un poco ridículo. Va a rotar con la Brava, parece ser. Ahí hace bien. Juntarse al equipo. No sé qué está haciendo ahora. Va a dronear. No sé hasta qué punto merece la pena dronear. Obviamente la Brava no ha entrado por aquí. Pero yo creo que en esta zona no debería haber nadie en principio. ¿Cómo se está jugando? Ha entrado por la hatch, parece ser. Brava se hace a uno. Cae. Creo que hay un exceso de droneo aquí. Está muy bien dronear. Es importantísimo. Pero creo que hay un exceso de droneo. Fíjate que han pasado dos minutos y ahora es cuando está entrando el edificio. Vale, que sea support y demás. Worthy. Pero yo creo que aquí habría que haber entrado un poco antes. Ahora hay que leer. Porque no... Es que se va a quedar sin tiempo. De hecho, por ahí se hace una kill. Que está bien. Obviamente no vamos a analizar qué hacen los enemigos. Entonces... Bueno, perdón. Los compañeros. Pero... Pero bueno, es importante también un poquito que los compañeros sean buenos. Y eso ya no depende de cada uno. Abre por ahí para baitear un poquito. De nuevo vuelve a la calle. 20 segundos. Va a rotar a la brecha. La cual está cerrada. Con lo cual va a haber que entrar por una puerta ahí. Posiblemente sea el peor sitio para entrar. Si no está la brecha hecha. Yo rotaría a la otra bomba. Creo que es más sencillo entrar. Obviamente se puede. Pero creo que es más sencillo. 10 segundos para un plante contra 3. Y hay Solis. Que yo creo que no se ha percatado de esto. Que hay una Solis. Con lo cual, buscar el plante... Bueno, la Solis está jugando arriba. Yo creí que estaría jugando abajo. Pero bueno, buscar el plante con Solis en los últimos segundos no suele ser buena idea. Bueno, un poquito ahí los fallos. Yo creo que han sido un poco esos. El hecho de tardar tanto. Pues no había que coger más alas. Eres Breacher. Pero en el momento que tus compañeros han muerto. Da igual que seas Breacher. Porque no vamos a Breacher nada ya a esas alturas. Así que hay que intentar rotar o Breacher a otra zona. Voy a quitar las 4 cámaras de la calle. Que esto seguramente me lo haya visto a mí en streaming. Porque lo hago un montón. Lo de quitar las 4 cámaras rápido. Está bien. Así quitamos la info. Vale. La Zofía que se ha muerto súper rápido. Imagino que habrá caído respawn. Vamos a echar un poquito esto para adelante. Abre la hatch para los compañeros. Por si alguno quiere entrar por ahí. O por si a posteriori tienen que pusear por la zona. Y va a intentar jugar vertical. Porque están en cocina. Hace el spot este también que lo hago yo un montón. Que es súper bueno. Ahí hay que cambiar rápido la escopeta. Y exactamente. Buscar a ver si hay alguien en ese ángulo. Que siempre suele haber alguien. Quizás no al principio de la ronda. Pero mira. Fíjate. En mitad de ronda o en late. Siempre se pone alguien por esa zona. Mírale. Ay, qué rabia. No le puede dar. Qué pena. Haré una kill súper sencillita. Se puede abrir más. En ese ángulo estás muy seguro. Es muy poco probable que te pique en el techo. A no ser que se lo sepan. Así que puedes estar holdeando tranquilito. Y de momento nada. Buscando la kill está bien. Es importante no entretenerse mucho aquí. Mucho game sense con los compañeros. Que están ya pusiendo por arriba. Con lo cual un poquito de ayuda no les vendría mal. Tampoco hay que preocuparse. Porque dices. Bueno. Si dejo de holdear y droneo. A lo mejor justo puse a uno. No pasa nada. Porque ese ángulo. Cuanto más tengas cogido el techo. O sea. Cuanto más ronda haya avanzado. Cuanto más terreno hayáis cogido. Más probable es que alguien se vuelva para punto. Y juegue dentro del punto. Y más probable es que haya alguien ahí. Entonces no hay que preocuparse. Muy buena por parte del equipo. Hoy ha droneado. No sé si estará dando los calls de que les ve. No sé si estará grabado el audio o qué. Y va a disponer. Sí. Se va a poner a hacer un poquito de vertical. Ahí está. Vale. Ahí abrir vertical. Va. ¿Dónde va? Va a buscar. De nuevo por el ángulo de aquí. Yo creo que es innecesario. Porque una vez que empiezas a abrir techos. Ya la gente no juega tan. En esas posiciones. Se mueve más. Y más teniendo en cuenta que lo más seguro es que el techo. Este abierto. Vale. Un poquito de vertical. 39 segundos. El compañero muere. Sería importante saber dónde ha muerto. Yo lo miraría. Ahí está. Muerto en main. Con lo cual. Lo más seguro es que esté fuera esa zami. Que es la que ha matado al compañero. Ahora habría que pusear. Tranquilamente. Habría que ir bajando ya. Importante intentar bajar cerca del sledge. Buena. Vale. Bien. Lo ha escuchado. Y va corriendo. Está bien. No ha estado mal esta ronda. Yo me hubiese acelerado un poco más. En cuanto han empezado a caer los compañeros. Pero vamos. La ronda yo creo que en ataque. Teniendo en cuenta que está jugando solo Q. Ha estado bien. Vamos allá. Segunda. Tercer ataque. Vuelve con back. Porque lo más seguro es que vuelvan a cocina. Yo creo que va a repetir un poco la estrategia. Que no está mal. Me gusta Worthy. Porque esa piensa. O sea. Como que deja cosas preparadas para el equipo. Lo que pasa es que cuando jugando solo Q. Pocas veces el equipo hace. Hace uso. ¿No? De eso. Les abre las hatches y tal. Por si alguno quiere pusear. Que está bien. ¿No? Al final son detallitos. Que te hacen buen support también. Busca el ángulo. Lo ha vuelto a ver. Ahí. Ahí está. Vale. Ahora se ha colado. Es genial. Ese spot es. Es magnífico. Va a mirar ahora. Para intentar coger la zona superior. Ahí. Eso es. Con un poquito más de alegría. De. De. Devoción. Un poquito de droneo. Worthy. Parece que me encanta dronear. Lo va a mirar todo. Importante. En el elo que está. Que en este caso es oro. Mirar todo. Porque en oro. La gente se pone en sitios muy raros. Cuando el elo es más alto. Así que es verdad que la gente no se esconde tanto. Pero aquí en oro. Hay que andarse con mucho cuidado. Se está muriendo sus compañeros. Ha quedado en un 3-3. Podría entrar. Si ya ha droneado. Tiene que aprovechar para ir cogiendo posición. No sé por qué sospecha que hay alguien ahí. Se ha droneado. Va a volver a buscar este vertical. Que bueno. No es tan mal. Siendo un 3-3. Porque es posible que vuelvan a punto. Lo cierto es que también antes han jugado muy fuera. Con lo cual. Si has matado ya uno en punto. A veces también compensa. Yo no sabría deciros con estos enemigos. Con los que está jugando. Pero muchas veces. Si la gente juega muy roamer. Que yo creo que este equipo de enemigos son bastante roamers. En el momento que ha matado al tío de punto. Podría haber puseado directamente el punto. Y se queda ahí dentro. Y puede liarla de Cristo. Mete de nuevo a drone. Es que. Yo creo que dronea demasiado. Worthy. Tienes que fiarte un poquito más. Worthy de. De games. Has droneado. Ya no hay nadie. Entra y coge la sala. No pasa nada. Y si mueres. Pues mueres. Pero al final. El tiempo vale muchísimo para los atacantes. Vale. Ahí le sube uno. ¿Veis? Pero ahora ya estás dentro. Ya le puedes jugar el tradeo. Si estuvieses quedado fuera holdeando. Hay que intentar a veces buscar el tradeo. Pensa que estás atacando. ¿Vale? Que no estás defendiendo. Pues la idea es intentar un poquito el push. Está bien. O sea. Tampoco está mal. El exceso de droneo. Porque muchas veces viene bien. Pero. Pero ojo. Yo ahora mismo rotaría por ventana. Iría a punto. Porque es un 3 para 1 en punto. Es Kapkan. Y como esto es por ahí ando paseo. Lo más probable es que te comas alguna trampa. Pone por ahí un pin sonoro. ¿Sabe? Que está abajo exactamente. Que le haga presión para que se mueva. Queda en 15 segundos. Tendría que rotar. Porque se va a quedar sin tiempo. Vale. Tened cuidado. Porque si el Kapkan se hace a esa brava. Y el defuser cae. Se pone una cosa complicada. Ahí habría que rotar con los compañeros. Hacer un poquito de presión. Y rotar rápidamente. Por la hatch de main. O por el exterior. Pero bueno. Está bien. Vamos allá. Va a jugarse un gollo. ¿No? Vamos a echar para adelante. Porque de momento. Posicionamiento de los gollos. Estándar. Ahí está. Puesto algunos en ventanas. Por si hay rush. Esa ventana. Poner un gollo. No es muy útil. Porque es una entrada de rappel. Pero bueno. Gollo a la derecha está bien. Por si hay rush y demás. O para posterior. Se les ha caído el warden. 4 para 5. Bueno. Vamos a ver qué tal. Juego el gollo. Cómo odio este personaje. Yo creo que es de los que menos. Yo creo que es el personaje que menos he usado en el juego. No juego casi nada con gollo. Entre que la vector no me mola. Y... No sé. Bueno. Ahí está. Se ha matado entre ellos. Ahora mismo. Podría mirar cámaras. Como dato. Porque realmente. No está holdeado. O sea. Se está holdeando ahí. Pero. Han pasado 30 segundos. Lo más seguro es que están droneando. A no ser que los enemigos sean un poco raros. Ahí está. Eso es. Mira cámaras. Bien. Un poquito antes habría que haberlo hecho. Pero está bien. Está bien. O sea. O sea. Por lo menos lo digo. Y a posteriori lo hace. O sea. Que más o menos la idea la tiene. Ahí. Está holdeado cámara. Es importante cuando jugáis solo Q. Mirar cámaras. Que las cámaras se usan también cuando estás vivo. Que no hace falta esperar a estar muerto para usarlas. Las cámaras con vida tienen mucha más utilidad casi que cuando estás muerto. Se queda holdeando pasillo. De momento bien. Dos minutos. No sabe dónde es el push. La verdad es que yo tampoco tengo ni idea por dónde están puseando. Pero suena a brecha principal. Si suena a brecha principal. Mira un drone. Lo más seguro es que el pasillo tarden en cogerlo. Pero bueno. De momento bien. Le han droneado. Saben que está por aquí. Con lo cual tiene que jugar tranquilo. Por aquí está Mozi. Está yendo a cubrir una zona en la cual está Mozi. Ese pick es innecesario. Yo creo que ya se ha dado cuenta. Porque está holdeando donde está Mozi. O sea que no. Sin más. Si está Mozi no hace falta estar tampoco. Vigilando los dos en el mismo sitio. Vale. Esto también es un fallo muy común. Ay. La larga con la vector mala. Yo no volvería a piquear. Tiene por ahí un impacto. Yo no volvería a piquear. Yo aprovecharía para coger un ángulo cerrado. Porque tiene una vector. Y la vector precisamente. Alargas. No es lo mejor. Aún así se la pega. Porque se va empanado. No sé por qué no ha mirado hacia acá. Tiene que jugar un poquito de tiempo. Porque si no va a dejar el kite solo. Tiene que ganar tiempo. Los picks son buenos. Los picks son muy buenos. Ahí sí. Bueno. Yo hablo claro. Hablo desde el desconocimiento. No sé cómo se le dan los picks en ese. Pero bueno. Le ha pegado buena hostia. Se acerca el kite. Eso es bueno. Y lo está escuchando. Pero no se sabe muy bien dónde. Juega en el semimuro. Ahí holdeando está bien. A lo mejor podría tumbarse y mirar si la cámara de aquí está. Mira la cámara de este pasillo donde está apuntando. Le puedo echar un vistazo rápido. Y si la cámara está viva. Sabría si puseaba. Pero bueno. Le ha ganado el trade. No estaba mal. Simplemente mala suerte. Perdió el trade. Ahí está. Le ha ganado el trade sin más. ¿Veis esta cámara? Es que también esto. Esto también diría que es fallo del equipo. Porque literalmente hay una cámara con la que pueden haber pineado las. Y nadie la está mirando. O sea que eso también. Eso es el arrastre del solo Q. Él por ejemplo sí está mirando cámaras. Que es lo que hay que hacer. Al final. Si quieres ganar ranked. Cuando estás muerto tienes que ayudar al equipo. Ahora mismo no da igual. Porque ya no hay ninguna cámara práctica. Y la A se hace la ronda. Se podría haber ganado. Simplemente si los muertos miras en cámaras. No tiene mayor historia. Aquí ha hecho el bite y se lo ha cepillado. Una cagada de manual. También es verdad que es un 4 para 5. Bueno vamos a ver que refuerza todo por aquí. Esto nos lo vamos a saltar. Vale. Pone trampas. Capcan en este mapa. Yo creo que no es buen pick. Pero puede funcionar como siempre. Al final Capcan siempre puede funcionar. Son buenos Capcans. Dos en guitarras por si pasan por ahí. Y otro por aquí que no está en nada nada mal. Son Capcans bastante buenos. Capcans en puntos. Estándar. Nada. Nada loco. Estos dos Capcans por ejemplo es bastante poco probable que se los coman. Pero bueno. Me gustan más los otros. Pero lo dicho es que tampoco es un mapa adecuado. Uy. Le han visto la hatch. Y se va. Es una apertura para dronear. O para luego. Se oyen pens. Se están entrando por la brecha. Tiene que estar ahí al loro. Holdé a hookah. Se ve bien la partida. Pero se ve rara. Se ve como con blue a veces. Es un poco extraño. Vale. Se queda ahí como aguantando. Está bien. Está defendiendo la zona de hookah. Está jugando. Juego muy pasivo. Worth it. Tampoco está mal. Le vendría bien un equipo a este chico. ¿Qué es esto? PC. Si alguien quiere. Madre la que se ha liado. Mira. Se ha llevado uno con. Yo creo que se lo ha llevado ahí en guitarras. Y se queda en un 1 para 4. Mal esto. Aquí poco se puede hacer. Él estaba posicionado. Igual un poquito de retake. Cuando ha oído las pems. De que estaban pusheando por el otro lado. Pero tampoco lo veo mal. Está defendiendo hookah por si vienes algún lurker. Tiene una peña de izquierda. No sabe. Ah. Y le falló. Bueno. No se puede hacer mucho más en esta ronda. El equipo ha fallado por un lado. Al final no todo depende de un jugador. Entonces esa ronda sin más. También lo he dicho. Que es un 4 para 5. Va a cambiar ahora mira. Se ponen abajo. Está bien. La mira aquí abajo. A ver qué tal el vertical. Y se hace por aquí la setup. Vamos a avanzarla. Vale. Se hace setups de pies. Está muy bien. Está bien. Vale. Una setup bastante estándar. Bueno. Estándar. Sí. Una setup buena. Ya que está aguantando. Vale. Llevamos un poquito de platino. De que alguna vez ha sido platino. O sea que. Nice. De hecho creo que me lo decía en el correo. Vale. Pues por delante. Ya se han dado cuenta de que hay una mira. Con lo cual. Bueno. Hay un ace. A no ser que quieran intentar abrir con ace. No creo que pusen por ahí. Así que hace bien encubrir la espalda. Porque por delante no van a hacer nada. O sea. Ni siquiera está la barricada abierta. El Doc. Por ejemplo. A ver. Ha vuelto el quinto jugador. El Doc está haciendo una tontería. Que es piquear cuando hay una santísima mira. Mozi se cae. El Doc debería estar jugando ahora mismo atrás. Para ayudar a nuestro compañero. Va a avanzar hasta el semimuro. Hay que tener cuidado con el vertical de. De arriba. Vertical de arriba que ha hecho él. Abren con ace. Parece que el lateral. Tira en gridlock. ¿Qué están haciendo los roamers? Nobody knows. Nobody knows. No debería holdear tanto ahí. Porque creo que a la derecha está la Zami holdeando. El Doc se hace por ahí a uno. Esa mira se podría haber salvado. Bueno no. Porque creo que han abierto el lateral. Están holdeando dos personas lo mismo. Bueno de hecho tres personas. Porque el Doc también está mirando lo mismo. Se ha percatado de que el Doc está mirando. Holde atrás. La Libby también está ahí. Esa posición es mala. Ahí habría que abrirse. Pero claro. Tiene que tener cuidado con la espalda. Bueno el Doc. ¿Qué demonios estará mirando? Ni siquiera le cura tampoco. Madre mía. Vaya Doc malo tienen en el equipo. Por lo menos ha curado. Mira. Vaya malo. Le da el call por lo menos. Oh. Es que está muy presionado. Faltaban roamers esta ronda. Claramente. Había mucha gente en punto. En cocina no se jugaba tanta gente en punto. Dos o uno máximo. Yo jugaría en este mapa en cocina. La Libby se ha quedado aquí dentro. Lo están plantando. Y esto huele a GG. Que tira para atrás. A ver. Tampoco ha sido una partida horrible. Quiero decir. Yo creo que esta partida. Más que Worthy. Era el equipo. Porque aquí al principio. Tíos han muerto súper rápido. Así que es verdad. Que esta primera ronda. Ha sido un poco desastre. Que tendría que haber poseado más rápido. Luego parece como que se ha adaptado más. Worthy. Como que ha jugado un poco más agresivo. Creo que es necesario. Y más en estos rangos. Que la gente juega muy pasivo. La segunda ronda ha estado bastante bien. Con el back. Jugando así vertical. Un poquito de velocidad. También ha faltado. Yo creo que le falta a Worthy. Le falta un poquito de velocidad. Un poquito más de chispa. Hay que dronearse menos. No menos. Pero dronearse más efectivamente. Y pusear más rápido. Y el resto de las defensas. Es que han sido un poco un desastre. Porque la primera. La primera había sido la del Goyo. Que ha sido buena. Que al final ha sido fallo del equipo. La segunda ha sido. Que han atacado literalmente. Por el punto opuesto. Igual lo mismo. Un poco de reacción rápida. Yo creo que falta un poco de reacción. En Worthy. Pero vamos. Dos picks. Dos tradeos. Yo los he visto bien. Apuntas a la cabeza. Está bien. Tampoco diría que eres oro. Yo diría que eres más bien platino. Pero claro. El equipo es el equipo. Bueno. Pues hasta aquí este análisis. Espero que os haya gustado chicos. Nos vemos. Próximo. Chao. Próximo. 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 ¡Suscríbete!